Volvemos y damos paso a nuestra siguiente entrevista aquí en Modo País, haciendo referencia a un reciente informe en el que el Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a Uruguay por la situación crítica acerca de la trata de personas y la falta de respuestas ante esta situación. Para profundizar en tema, le damos la bienvenida a Cristina Prego, trabajadora social, directora de la ONG El Paso, que es una asociación civil que se define por estar comprometida con los derechos humanos. ¿Cómo te va, Cristina? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para meternos en tema y poder entender qué significa este reporte de Estados Unidos, ¿qué debilidades muestra el informe sobre la situación uruguaya respecto a la trata de personas? El informe especialmente, Estados Unidos lo hace habitualmente y para muchos países, no es solo para Uruguay. Y de manera anual también. Exactamente, y además se hace una calificación que tiene cuatro estadios, digamos. El 1, el 2, pero el 2 tiene a su vez como un A y un B, digamos. Uno que es la situación 2 completa y otra es con observaciones. Y después es el tercer lugar. Uruguay estaba en el espacio 2, digamos, que reconocía avances importantes, pero que todavía faltaban respuestas para abordarlo de forma adecuada, digamos. En este último informe, Uruguay baja de categoría al 2 con observaciones, con cosas que debería mejorar porque en este periodo que evaluó el Estado norteamericano se evidenciaron debilidades y retrocesos en relación a la respuesta. Uno de los temas que especifica el informe es la falta de respuesta frente a la trata laboral. Porque cuando hablamos de trata, hablamos de la captación, el traslado de una persona con fin de explotarla. Pero la explotación puede ser con varios motivos. En general, el que más conocemos, el que más visibilizamos también, porque en el mundo es el que tiene una mayor prevalencia, es la trata sexual, especialmente de mujeres y de niñas. Pero también hay otras modalidades de trata, como por ejemplo la trata laboral, la trata con fines de remoción de órganos, la trata para utilización de niños y niñas, por ejemplo, en conflictos armados. Hay otras modalidades para el matrimonio servil, por ejemplo. Y bueno, lo que evidencia el informe es que no tenemos respuestas en Uruguay frente a las situaciones de trata laboral. Esto es algo que viene siendo observado no solo por la Embajada, sino también por distintos organismos de derechos humanos hacia nuestro país. Hace muchos años. Y que la atención vinculada a las situaciones de trata con fines de explotación sexual hacia mujeres, que era lo que nuestro país había avanzado, se vio debilitada con modificaciones en las estrategias de la política pública. También tenemos dificultades vinculadas a la detección de situaciones y el pasaje al sistema de justicia, que nuestro país ha venido avanzando. Eso realmente lo viene avanzando. Lo que pasa es que es muy difícil el procesamiento y es muy difícil la denuncia frente a situaciones de trata cuando el contexto no es protector para las víctimas. Ahora, ¿es para alarmarse esto, Cristina? Porque Uruguay baja una categoría que integra la gran mayoría de los países. Sí, yo creo que cualquier retroceso en términos de derechos humanos es para alarmarse, cualquiera y en cualquier tema de derechos humanos. Un país cuando avanza en términos de derechos humanos y reconoce y además logra garantizar o por lo menos aumentar en términos de garantía de derechos humanos, el retroceso es peligroso y es alarmante. Y que se deben generar hoy las condiciones necesarias para revertir esta situación y retomar las acciones que el Estado venía haciendo para garantizar la protección de las víctimas, para atenderlas de forma un poco más adecuada, aunque igual no falta mucho, ¿no? Cristina, ¿cuáles son las poblaciones en particular? ¿Qué población en nuestro país está en riesgo de ser víctima de trata? Si hablamos de trata con fines sexuales, las mujeres somos la población más vulnerable y las niñas, porque bueno, estamos dentro de lo que implica la vulneración en términos de género, pero especialmente las mujeres migrantes, las mujeres pobres, las mujeres afrodescendientes, en todos los estudios plantean que son las personas más vulnerables. ¿Y en trata laboral? En trata laboral lo que hemos visto hasta el momento en nuestro país, que se han podido identificar, incluso la prensa lo ha evidenciado, son varones migrantes en general. Nosotros en estos últimos, digamos del 2014, ahora ha habido un proceso migratorio en todo lo que es la región de América del Sur, muy importante básicamente, de población venezolana, dominicana, cubana, y ahí vemos una gran vulnerabilidad para los varones en términos de trata laboral, pero también hay algunas especificidades donde hay mujeres, por ejemplo, en lo que es el trabajo doméstico. En nuestro país esas situaciones se han identificado, han habido procesamientos, han habido procesos judiciales vinculados a la trata laboral en el ámbito de lo doméstico, y no hace mucho tuvimos la situación en Artigas, donde las personas estaban siendo tratadas en el ámbito de la explotación minera. También ha habido identificaciones en la pesca, que es también una forma de trata que está instalada en el mundo, que no podríamos pensar de por qué Uruguay no tendría esta problemática, y justamente no hay respuestas, no hay investigación adecuada, no hay protocolos para investigar en ese sentido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pesca, lo que implica buques con distintas banderas, o sea, ahí hay una complejidad muy importante, y que nuestro país necesita generar más acciones concretas para abordar estos temas. Ahí está, un poco iba a eso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta concreta que se debería hacer para salir, en este caso, de esta categoría con advertencia, volver a la anterior? Bueno, una de las cosas que plantea el informe, justamente que vincula además a nuestra organización en el planteo, es que se restringió el trabajo articulado y conveniado con la sociedad civil para abordar las situaciones de trata, frente a una modificación en términos de la política pública, para contratar individualmente a personas que se presentaran a un llamado para ocupar esos lugares. Esos llamados se hicieron, se hicieron en reiteradas oportunidades y no se cubrieron. Nuestra valoración es que es muy difícil trabajar en trata, hay que tener una capacitación específica, y además hay que tener el soporte de un equipo que sostenga, porque estamos trabajando con crimen organizado. Cuando está trabajando con crimen organizado, es necesario tener determinadas estrategias de cuidado que realmente el Estado no las está dando. Hoy no se está brindando a través de este cambio que hubo en la modalidad de atención, que era esta especie de, digamos, de atención de emergencia, no se está brindando a consideración de ustedes el tipo de abordaje que debería tener este tema. Lo que nosotros tenemos conocimiento, lo que yo te puedo decir, es que de 17 personas que trabajábamos en todo el país, vinculadas a este proyecto, hay dos personas que se quedaron seleccionadas y dos personas más que estaban trabajando en Mides y se sumaron a ese equipo desde Montevideo. Si esa es la realidad hoy, es una atención deficiente, porque no están los territorios, porque se hace una intervención desde Montevideo, porque son muy pocas personas para la prevalencia de las situaciones de trata. En algunos momentos estábamos hablando de 500 situaciones anuales. Incluso 17 parecen pocas, ¿no? Claro. Incluso, ¿no? Éramos muy pocas en ese momento y aún se restringieron más las personas dedicadas a la atención de estos temas. Entonces, nosotras, desde la organización, queremos, compartimos la mirada de la embajada, que eso es un retroceso en la respuesta, que está bien si el Estado quiere modificar la estrategia, o sea, eso es adecuado. Si lo quiero, identifica que es importante que sea desarrollado con personas directamente, empleadas públicas, ¿no? Que tampoco eran empleadas públicas porque eran personas contratadas. Era traído un contrato con el BID, ¿verdad? Exactamente. Y que luego pasarían a ser funcionarias. Que luego pasarían a ser funcionarios. Pero las personas ingresaban con un contrato de servicios personal, no era que estaban ingresando como empleadas públicas. Y bueno, tampoco es la garantía de eso, tampoco está instalado en ningún documento ni papel, ¿no? Era el compromiso o la promesa del Estado. Sí, aparte, acá la señalización que hacen desde el Departamento de Estado es mucho más allá de solamente el personal a cargo, ¿no? Sino el generar los instrumentos, los recursos, también para combatir esa trata laboral, los esfuerzos para identificar proactivamente a las víctimas. Entonces, ahí no solamente hay un tema de recepcionar denuncias, sino también de actuar proactivamente. Exacto. Por ejemplo, la necesidad de seguir capacitando a todo lo que tiene que ver con inspecciones en el Ministerio de Trabajo para identificar las situaciones de trata. No es fácil identificarlas en algunos sectores, porque bueno, por ejemplo, en el trabajo doméstico, ¿qué va a decir la señora? Que en general, además, muchas veces en la entrevista en presencia de su empleadora, entonces es muy difícil plantear estas cosas. Entonces, aprender a identificar, aprender a hacer una entrevista. Hay personas que se han capacitado en el Ministerio de Trabajo que han podido hacer algún trabajo bien importante, pero necesitamos mucha más gente capacitada, mucha más gente inspeccionando, con una mirada más especializada en relación a las situaciones de trata, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, por ejemplo, cómo identificamos a una mujer que puede estar viviendo una situación de trata. Han habido avances importantes, pero en la medida en que se detecta y no hay un servicio de atención que pueda acompañar a las víctimas, repararla, generar estrategias de reparación en la medida de lo que podamos, porque reparar en trata es un trabajo muy complejo que requiere una articulación de todos los ministerios, desde la salud, la educación, la vivienda. La vivienda es un tema fundamental para que puedan realmente salir las personas de esas situaciones y nuestro país no está. Sí, simplemente a modo de cierre, Cristina, quiero recordar una investigación de Angelina de los Santos, una periodista que la tuvimos aquí, que señala desaparecidas en Uruguay, 30 años de desida estatal, ante indicios de trata sexual, fue publicada y allí marca varios casos que se denuncian meses después y algunos que incluso se desestiman por no tener esta investigación adecuada que vos señalabas recién. Así que te agradecemos y seguramente es un tema para volver a conversar más adelante. Muchísimas gracias por tomar el tema y esperemos que en este contexto electoral los candidatos a la presidencia y sus equipos tomen estos temas para incluirnos en sus programas. Muy cortito te pregunto, si alguien quiere denunciar o pedir ayuda, ¿dónde pueden hacerlo hoy en día? Y en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Instituto Nacional de las Mujeres, es el encargado o la encargada de desarrollar estas acciones. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.